efectivamente a los pequeños practicadores y a sus familias. Desde que iniciamos nuestro trabajo en Ecuador, lo hacemos guiados por nuestros principios fundamentales. Trabajo con seguridad, cuidado del obligante y respeto. Para nosotros, hacer minería responsable es sinónimo de fomentar el desarrollo sostenible en las comunidades donde operamos a través de la diversión la generación de valor compartido. Este nuevo centro inició sus operaciones en junio de 2016 y ha incrementado rápidamente la producción de leche en tan solo cinco meses. Los resultados a la fecha son alternadores por los que estoy seguro de que muchos sueños se harán realidad en este lugar. Por permitirnos ser parte de esta alianza estratégica que tiene como fin favorecer a los ganaderos y fortalecer la producción de leche en la provincia de Zamora, Chinchipe, en lo que respecta a calidad y cantidad de leche. Dentro de esta alianza estamos Lundin Gold, Lundin Fundación, Universidad Técnica Particular de Loja, con la inclusión de estudiantes de áreas afines, con el desarrollo de nuevos productos e investigación. CIMA, FEDES y Ecolac como una empresa ancla. Con muy buenos resultados en la ejecución de este proceso y lo más importante, que los ganaderos están contentos y se benefician a través de las estrategias como asistencia técnica, suplementos alimenticios, manejo sanitario. Logramos obtener ya para el centro de acopio de Zumbi la certificación de tuberculosis y brosilosis. Lo tenemos como objetivo poder en los tres centros de acopio restantes lograr esta certificación de tuberculosis y brosilosis que los ganaderos tienen un beneficio también en el pago. Fertilización y manejo de pastos, cercas eléctricas, maquinaria y equipos como picadoras, desgrosadoras, equipos de fumigación, ordeñadoras mecánicas, establos, mejoramiento genético, entre otros. Actualmente este centro de acopio se encuentra con nueve proveedores con una producción inicial en el mes de junio de mil ochocientos ochenta litros y a octubre ya tenemos seis mil doscientos noventa y nueve litros mes que recolectamos. Se construyó este centro con fondos del proyecto y con un valor de siete mil sesenta y nueve dólares y un aporte de Ecolac de doce mil dólares por su tanque de enfriamiento para mil litros. Este proyecto también beneficia a aproximadamente setenta ganaderos de los centros de acopio de Zumbi, Chamico y Chicaña. El objetivo de Ecolac y la UTPL es brindar una alternativa más de mejora con la compra de leche cruda y fría de este sector y de esta zona. Ecolac al momento se encuentra montando una línea de UHT con una inversión aproximada de cuatrocientos setenta mil dólares en equipo para producir dos mil litros hora la misma que es una leche que va a ser de larga vida y no necesita refrigeración. Con este equipo nos permitirá aumentar nuestro consumo de leche y nuestro acopio y el objetivo del proyecto es llegar a tener doce mil litros día de leche que recolectemos en acopio. Yo soy un beneficiario de este proyecto. Estoy muy satisfecho de esta ayuda que para mí es un orgullo estar aquí trabajando como un administrador para todos mis compañeros. Gracias. Aprovechemos estos recursos que Dios nos recaló para el bien de toda la comunidad de nuestra parroquia. Nos ponemos de pies.